Toda una polémica fue la que se formó en uno de los capítulos más recientes de la novela Enfermeras. En las últimas horas, un tema no ha dejado de ser tendencia en diferentes medios. Una de las producciones que más se ha estado robando el corazón de millones de televidentes es la serie de televisión con mucho drama médico. El pasado miércoles 13 de enero volvieron las emisiones de Enfermeras, producción que estuvo sin mostrar nuevos capítulos debido a la pandemia. Apenas han transcurrido siete días desde que el canal RCN comenzó a transmitir los nuevos capítulos, pero una escena muy romántica ya comienza a generar dudas y polémicas. Sin embargo, en esta ocasión todo dio más fuerza para mantener de boca en boca lo que sería la historia que mantiene muy conectados los hogares colombianos. El tema, que no deja de crecer como espuma, está basado en un beso que protagonizó el doctor Felipe Mackenzie y el enfermero Álvaro Rojas. El amoroso momento se dio luego de que el doctor Mackenzie tomara la decisión de no casarse con la mujer con la que espera un hijo, sino luchar por su amor, por el enfermero que no deja de robarle sus suspiros. Como era de esperarse, muchos internautas se han tomado su tiempo para dejar una opinión a lo que hoy es tendencia. Estoy gritando con ese beso de Álvaro y Felipe, por fin. Enfermeras, qué momentazo para todos los televidentes, como de no creer, qué beso y delante de todo el hospital. Lloré por este beso y lo mejor en público. En mi casa, mi mamá y yo emocionadas con el beso y mi papá tapándose los ojos. Además, uno de los actores compartió diferentes historias en su cuenta de Instagram, donde manifiesta la escena que paralizó al país. También en una entrevista que tuvo Julián Trujillo con el programa Magazine DRCN Superlight, el actor colombiano habló abiertamente para referirse a la comunidad LGBTI, ya que su papel en la novela pertenece a dicha comunidad. ¿Qué pienso? Que es maravillosa. Pienso que es una gran comunidad. Tuve que estudiarla mucho para poder hacer Álvaro, para poder interpretarlo y me encuentro con personas maravillosas. Y ustedes, luego de todo esto, ¿qué opinan del tema? Déjanos tus opiniones y no olvides de suscribirte a nuestro canal de entretenimiento para estar al día de todo lo que pasa en el mundo de los famosos.